Hemos sumado 13, pero con f de x igual a x cuadrado, 13, a la mitad de un número, f de x igual a x cuadrado, y hemos obtenido el mismo resultado que f de 3. Es decir, que yo con mis superpoderes, que los tengo, te digo que van a 6 antes de hacerlo. Entonces tengo que hacer, límite, cuando s tiende a 0, de f de 3 más h, menos f de 3, le resto 11 a su doble. Sería el límite, cuando s tiende a 0, de f de 3 más h. f de lo que sea es x cuadrado, pues sería 3 más h al cuadrado, menos 3 al cuadrado, partido h. No, 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 no. ¿Dónde me queda? ¿Le siga, no? No, te la meto ya. La suma de dos números consecutivos. Te tengo que esperar. Tú me vas a meter el delantero, venga, defiendeme, venga. Meterme la pierna. Son lo mismo. Uno de ellos va a ser x y el otro x va a ser 1. Eso, ahí lo más rápido que yo. El delantero tiene que ir, pues, a veces gol, yo voy a meter tercer gol, voy a ir ahí más lento, para que... Yo me voy a decir que tus compañeros fueran más lento, pobrecito, que es muy malo. Me voy a jugar más lento, veas de que... Yo que no sabía. ¿Cómo voy a jugar con los niños chicos? Yo como... Uy, yo cuando voy a jugar con los niños chicos, como... Pues entonces te voy a sacar yo... Pues cuando hago un cesto, yo era el que le ponía el tapón. Y yo era el que le ponía el tapón. Y yo era el por culo. Yo era el mismo, la misma es el que le ponía el consecutivo. O sea, todo como lo que acabo la gente... Para que va a diez, toma, haces... Ya, ya, ya. Pero lo peor es cuando he jugado uno con tu tía. Voy. O porque había gente que iba a... No, no, no. No es lo que tú estás pensando. Que iba a jugar más... más flojo. Sí. Ah, vale. Para no... Yo no. Iba a tope. Pero para alguien al que le puedo ganar... Que va. Y que va. Que va. Y que va. Esto es totalmente básico. Lo jugamos mejor que... Sí, sí, sí. Pero en esa época todavía no... ¡Ja! Una vez que jugando al furo. ¡Ja! ¡Ja, ja! La gente se reía. Farrón, sexto, lo que fuera. Coges el primero, escoges el segundo... Más de dos el primero por el segundo. Pues yo no... Yo consideraba que yo tenía... Yo no podía... Me da igual lo que fuera. Yo iba a tope. Que era poco mi tope, pero bueno. 9 menos 9 es 0. Y ahora miren. Saco factor común la ASE. Simplifico la ASE con la ASE. Esta ASE con esta ASE se simplifica. El que día delante me hace va. Saco el... ¿Cómo se llama el aparato este? ¿Un soldador? ¿Eh? Un soldador. ¿Eh? Un soldador. Un soldador. ¿Eh? ¿Eh? Le meto la punta, vamos. Le llevo en la nariz. Que da ASE más 6. Este límite... Ahora hago el límite. Si ya se tiene que hacer, le pongo el F-Límite. Como ya había previsto, ¿vale? Solo quiero que me haga este... Este mismo. Que haga F de 4. Que es muy parecido. Que vea que te da. Vamos. ¿Pero por qué 6? ASE tiende a 0. Si ASE vale 0, 0 más 6, 6. Ah, bueno. ¿Y siempre va a dar como un múltiplo de 2 cuando está al cuadrado? ¿Y ASE siempre tiende a 0? Sí. ¿Eh? ASE siempre tiende a 0. ¿Tú ya hay que simplificar? Al final sustituir ASE por 0.